Doña Margarita Adelsi, también en esta zona importante, porque la hostelería es uno de los factores más importantes también de la Costa del Sol, que vivimos del turismo y vosotros que sois los pioneros en fomentar todo. ¿Qué le parece esta escena, esta escena? Bueno, pues en primer lugar yo creo que hay que agradecer al Hotel Villapadierna y evidentemente a su propietario por haber organizado no solo este hall que yo creo que he merecido a los pioneros en el mundo de los grandes hoteles en todo el mundo. Yo creo que si hay muchísimas razones para venir a la Costa del Sol, para venir a este maravilloso enclave que es el Hotel Villapadierna, en este precioso municipio, yo creo que esto hace que sea quizá un motivo más para venir a verlo. Y además encantada de que nuestros grandes empresarios siempre estén innovando, creando nuevos puntos de atracción y por supuesto además yo creo que con un merecido homenaje a los pioneros de esta gran industria que es la que genera riqueza en nuestra tierra, que es el turismo. ¿Se ha hecho todo en lo que es fomentar el turismo o queda todavía estrategia por hacer? Yo creo que nunca y yo creo que además la Costa del Sol por lo que se caracteriza y por lo que siempre está en vanguardia es porque siempre está innovando. Con lo cual cuando dejemos de innovar dejaremos de ser ese destino líder no solo para los europeos, para los españoles y para el resto del mundo. Así que siempre hay que innovar, siempre hay que seguir mejorando, intentar ser excelentes en el servicio, en el empleo que se crea y por supuesto en el recibimiento a las personas que nos visitan como hoy demuestra nuestro anfitrión y yo creo que además con la presencia de la Secretaría de Estado para reafirmar nuestra apuesta, la apuesta de la Costa del Sol por la excelencia hotelera. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.